Diolo Pilato, ¿por qué? Porque nos habló de Entretelones que arranca en enero en plena Calle Corrientes. Gracias a Dios, ahora comenzamos en 12 monitas con una peli, y justo se da que corto en diciembre, me voy con la familia y vuelvo en enero para estrenar acá en Calle Corrientes con Entretelones nuevamente. Bueno, gran temporada, balance muy bueno, ¿no? Muy bueno, además una hora muy dinámica, muy distinta a lo que uno viene haciendo, una hora donde hay que ponerle el cuerpo, el cuerpo, la situación, es todo, ¿no? Muy buena, muy buena una obra, bueno, una obra inglesa con unos actores increíbles, así que contentísimo. Tenía ganas de hacer temporada en Buenos Aires, había la posibilidad de hacer por ahí otra plaza, dijeron, no, apostemos acá. Había, gracias a Dios, gracias a Dios había muchas, muchas opciones, gracias a Dios, y las agradezco eternamente, pasa que uno por ahí a la hora de estas navidades y quiero pasarla con la familia, y con años y medio con la familia. Entonces, quizás la prioridad pasó por otro lado, y bueno, pero gracias a Dios se fueron a comandos todos. ¿Se quedan acá? ¿Te vas para Canadá? ¿Alguna vía y vuelta? Me voy a pasar navidad allá y a descansar un poquito.